¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez esta noticia de Pokémon os va a interesar a todos bastante, ¿vale? Es que se ha filtrado un vídeo en el que aparece el Pokémon misterioso de la película, la de Hoopa y el de lo histórico, el Pokémon ese que era verde. Y que por ahora supuestamente eran especulaciones y bueno, ahora se ha filtrado un vídeo como podéis ver, que ya os dije hace un par de semanas o por ahí que salía en la película. Y que por ahora esa película como ya tenéis que saber se está emitiendo en Japón, ¿vale? En las salas de Japón por ahora. Tendremos que esperar un poco para el resto de los continentes, pero bueno. Y por ahora, los que ya os habré hecho ya, pues como estaréis viendo ya en el que habéis visto en el vídeo, intentaré dejaros el vídeo, ¿vale? Aunque la otra vez que os intentaré subir el propio vídeo, no he jugado en el vídeo. Así que no sé si lo dejaré o dejaré unas cuantas imágenes. Y lo que hemos podido especificar todos, como ya lo vimos en los dibujos que habían hecho, pues que iba a ser un poquito de color verde y eso. Pues al final ya podemos apreciar como es un poco más el Pokémon, ¿vale? Aunque todavía, como seguro estáis viendo, no se ve muy bien en muy buena calidad, ¿vale? Tendremos que esperar a que mejore la calidad. Y también tendremos que esperar a que salga de forma oficial para también conocer un poquito más sobre él, ¿vale? No se sabe nada más, ¿vale? Y también lo de la supuesta nueva forma de Cicarde, que en supuesta forma, ¿vale? No es nada oficial todavía. También aparece al final del vídeo, ¿vale? Y nada más, os dejaré como siempre el link del vídeo en la descripción. Y nada más, ¿vale? Ir a verlo, ¿vale? Pues yo ya lo he visto. Y no os puedo contar mucho más porque quiero que lo veáis vosotros mismos, ¿vale? Eso es lo que quiero, no quiero haceros un pequeño spoiler, ¿vale? De esta cosa, no un nuevo Pokémon este de color verde, ¿vale? Así que ir a veroslo o intentaré dejarlo. A ver si puedo intentar dejarlo, que lo estaréis viendo. Y nada más. Se me ha hecho costo, pero bueno, es una noticia que quería subir, ¿vale? Porque se ha filtrado un vídeo y es lo que quería haceros para que lo veáis, ¿vale? Así que nada más. Y espero que os haya gustado la noticia. Sobre todo, compartidlo para que todos los Pokémonáticos lo vean. Y ya vamos sepando un poco más. Cuando se sepa con una cosita más ya sabéis que la tenéis en el canal. Y nada más. Así que gracias a todos por ver el vídeo. Todas las cositas conmigo siempre. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!